La campaña de manera oficial 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 Hoy necesitamos que nos promuevan todos Y vamos al arranque de campaña mañana El arranque oficial Es el renacimiento Vamos a arrancar En la zona donde está el dolor De la gente No vamos a arrancar en aire acondicionado como otros Vamos a arrancar donde está el dolor de la gente